Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo con nueva información y hablando sobre alguna teoría corta sobre la nueva película de One Piece, One Piece Stampede. Hay muchísimo de lo que hablar al respecto y lo primero que os pido es que dejéis un buen like ya mismo sin ni haber visto el vídeo y que os suscribáis para ver más vídeos de este tipo. La nueva película de One Piece estrenará el 9 de agosto de este mismo año y la verdad es que a mí me está ilusionando bastante, sobre todo por la idea que tengo en mi mente de cómo podría ser esta nueva película, lo cual sería espectacular. Antes de hablar sobre la trama y todo eso, quiero mostraros algunos de los personajes que aparecerán en la peli y no son pocos para nada, ni os voy a mostrar todos los que saldrán pues seguro que en el tráiler no nos han mostrado a todos y habrá sorpresas. Aunque va a ser muy difícil sorprender ya cuando todos los personajes que podrían volver a pantalla son ya de por sí muy sorprendentes y más ver a todos ellos juntos. Os dejaré en la descripción de este vídeo el link al trailer oficial de la película para que podáis verlo nada más. Así que nada, vamos con los personajes que aparecerán en la película. Trafalgar Law. En el anime llevamos mucho sin verlo con asiduidad, llevamos muchísimo tiempo con la saga de Big Mom y todo eso, y parece que podremos ver a Torao en la peli. No sabemos si como aliado total de Luffy, ya que os adelanto que todo va a tratar de una especie de expo de piratas o algo así como un torneo o algo raro. Y en las imágenes de la peli aparece por un lado la bandera de Law y por otro lado la de los Mugiwaras. Está bien, son aliados, cada uno tiene su imagen, pero quién sabe si en esta película les podremos ver enfrentados, ya que es una peli, no es canon y da un poco igual. Smoker. Smoker vuelve a pantalla tras llevar mucho tiempo sin verle también, creo que desde que acabó Panjazar más o menos. En fin, creo que va a ser muy interesante verle en la peli, a mí personalmente es un personaje que me gusta mucho y que creo que puede hacer cositas. Aunque en Panjazar se viese débil siendo derrotado por Vergo, Doflamingo y Luffy. Tashigi. Tashigi, la compañera de Smoker, no podía faltar tampoco. Poco que decir de ella, la verdad, puede haber un nuevo y usual reencuentro con Zoro y poco más. Baggy el payaso, que siendo un Shichibukai todavía no lo hemos visto hacer mucho, no sabemos si peleará o cuál será su rol, pero siempre es divertido verle. Eustace Keith y Killer, dos supernovas que como ya sabréis en el anime y manga, se encuentran en otro lugar. Pero tratándose de esto de una película que no es canon, poco importa. Lo importante es que la película sea buena y entretenida. Scratch Menapu, otro supernova más. Uruhogue, el monje loco reaparece desde que viese como Kaido se intentaba suicidar y cayese en una isla a la que estaban Apu, Keith, Killer y Basil Hawkins. Kapon Bege, el cual como ya sabréis logra huir del territorio de Big Mom, dentro del anime claro. Llegó el Ribboni, otra supernova más, que si vais al día con el manga sabréis dónde se encuentra, no lo digo pues acaso por no hacer spoiler, pero la veremos en la película. Basil Hawkins, otro supernova más. Bartolomeo, que sorprendentemente aparecerá, lo cual no me gusta mucho porque apareciendo aquí quita un poco la sorpresa de aparecer en un momento reciente en el manga, ya sea en Wano o más adelante para ayudar a Luffy. Cavendish, otro aliado de Luffy que volverá. Monkey D. Garp, sorpresaza y muy bien recibida, quizás podremos verle peleando en serio, lo cual sería espectacular. Kizaru, un maldito almirante apareciendo en la película, lo mismo que con Garp, ojalá nos deleite con alguna pelea guapa o mostrando su poder. Furitora, otro almirante, al cual no vemos desde fin de Tres Rosa. Hina, o Ina, un personaje que quizás no es tan popular. Ella es Marine, con el rango de contralmirante. Ha aparecido ya en varias películas como puede ser la de la ambición de Zeta. Y recordemos que consumió la Ori Ori no Mi, una Kumo no Mi tipo paramecia que le permite crear cepos y trampas de hierro con las que atrapar a sus enemigos. Es curioso que aparezca de nuevo, la verdad. Luego tenemos a Rob Luchi, miembro del CP0, o Shippie Shiro, como queréis decirlo. La gente tiene que estar como loca por verle de nuevo en la serie, de momento le tendemos en esta película y yo que sé. Es Rob Luchi, podría hacer cosas interesantes. Mihawk, otro Shichibukai, y no uno cualquiera. Uno que estará deseando ver todo fan, una participación muy muy interesante y que espero que no nos desilusione. Boa Hancock, otra Shichibukai y otra sorpresaza. Es interesante pensar en cómo será su reencuentro con Luffy después de tanto tiempo, si es que llegan a encontrarse. Aunque seguramente siga enamorada perdidamente de Luffy. Crocodile, exichibukai, un villano o personaje bastante querido yo creo, y del que los fans estarán deseando ver cosas nuevas. Kurohige, quizás una de las participaciones más importantes, ya que hemos hablado de piratas, marines, supernovas, pero él es un yonko. Y que aparezca en el mismo lugar que el resto de personajes, ayude mucho a que la trama pueda ser el triple interesante por lo menos. Sabo, un revolucionario, de los pocos grupos que faltaban ya por aparecer. Veremos a Sabo de nuevo, cosa que todos estamos deseando. El hermano de Luffy se dejará ver y bueno, qué decir, es imposible que pase sin pena ni gloria. También se nos muestra y se nombra a Goldie Roger, lo cual es bastante misterioso y ayuda a generar teorías, pero de esto hablaremos más tarde. Bueno Nakamas, como podéis ver, el elenco de personajes que veremos es totalmente increíble. Yo cada vez que aparecía uno en el trailer saltaba de emoción. Y eso que salen dos personajes nuevos por segundo. Y qué decir, solo con ver quiénes salen en la peli, te dan ganas de verla. Si lo pensáis, participan personajes muy diversos y de distintos grupos. La banda de Luffy, sus aliados como Trafalgar Law y su flota con Bartolomeo y Cavendish de momento, los Supernovas, Marines incluyendo a Garp, Almirantes, Contraalmirantes, Smoker, el CP0 con Rob Luchi, los Shichibukais, incluso Crocodile como ex-Shichibukai, un Yonko Kurohige, incluso participación de los revolucionarios con Sabo. También sale una imagen del dragón de Panhazard, pero se desconoce por qué podría ser esto. A lo mejor también hay dragones y criaturas peligrosas en la batalla. En fin, una bastada. Lo dicho, solo con ver a estos personajes ya merece la pena seguro la película. Ahora lo concerniente a la trama, lo que yo creo que será y lo que parece que es. Según lo visto en el trailer, parece una expo de piratas, que incluye a piratas de todas partes del mundo. Aparece en el trailer unas palabras que preguntan quién se volverá el campeón, por lo que podemos entender que será una especie de torneo entre los piratas. En un momento pensé que podría tratarse de una trampa a la marina, pero no es una trampa, ya que el villano secundario llamado Festa es el promotor del evento, y es quien ha promocionado todo este gran evento. Podemos sospechar que la marina aparecerá por allí para aprovecharse. Como ya hemos visto, hay personajes importantes de la marina que aparecerán, pero no podemos pensar que ellos organizen el gran evento a modo de trampa. Y por eso os digo yo en Akamas, y por eso os lo he puesto en el título del vídeo, que me encantaría que se tratase de un Battle Royale entre todos los piratas. Ya sabéis que ese tipo de juegos está muy de moda ahora, el Fortnite y todo eso. Y no me parece una locura que se haga algo así en cualquier película de un anime. Es más, me encantaría que esta fuese la ocasión. Aprovechando que no se trata de una historia canon, enfrentar a personajes porque sí. Qué más divertido que eso. Zoro vs Basil Hawkins porque sí. Luego contra Kizaru. Hay miles de opciones como para formar un Battle Royale en el que los participantes se van eliminando, y sería absolutamente increíble. Eso es lo que a mí me gustaría que pasasen la peli, al menos como planteamiento inicial del evento. Ya sabemos que luego todo acabará con Luffy enfrentando al antagonista. A mí no me parece una idea tan disparatada la verdad, y ojalá sea así. También os digo que muchas veces estamos acostumbrados a rellenos en One Piece, en Naruto, en muchas series, en las que dices, te inventas historias de relleno que no valen para nada. Y yo muchas veces he pensado, para hacer eso, te inventas un torneo en el que participen personajes de la serie que a todos nos gustan y queremos ver pelear entre ellos, y aunque no sea canon y sea un relleno, por lo menos ves cosas que molan, no una historia sin ningún sentido. Entonces creo que esta película podría tratarse de eso. Pasemos a hablar del villano y del villano secundario. Comenzando por el secundario, tal y como he dicho, se llama Festa. Es el promotor de este gran evento. Como veis en su sobrenombre, instigador de guerras y maestro de festividades. La verdad es que no espero mucho de este villano secundario, ya sabemos todos cómo acaban, alguien con menos importancia que Luffy lo derrotará, y a ver quién es el encargado. Pero hablando del villano principal, Douglas Ballet, sí que tenemos más cosas que decir. Parece ser un antiguo miembro de la tripulación de Goldie Roger, y eso es importantísimo a la hora de crear expectación. Su sobrenombre hace alusión a algo así como el heredero del demonio o el demonio heredado. Eso estaría muy bien si teorizamos que ese nombre de demonio heredado o heredero del demonio está relacionado con alguna akuma no mi o con alguna akuma no mi especial. Eso sería increíble, la verdad. Casi podemos confirmar que tiene akuma no mi. Curo funcionamiento no conocemos, pero curo habilidad muestra ese poder morado y esas luces relucientes. Parece que en el trailer Ballet enfrentará a Luffy dentro de un gran robot, o estructura que se torna morada, y curo poder de akuma no mi seguramente guarde relación con esta. Parece bastante interesante para ser el villano de una película, y eso de que formara parte la tripulación de Goldie Roger en el pasado me parece importante. Antes de pasar al final del vídeo, con una teoría importante sobre la trama, quiero hablar sobre Luffy y su cuarta marcha, pues en el trailer debemos aparecer en forma Bounceman, y nos queda preguntarnos si volveremos a ver el Snakeman prontamente, o se reservará para más adelante en el anime. En cuanto a qué podemos teorizar sobre la película llegamos a algo muy importante, y es que aparece en el trailer un mensaje que dice que el tesoro de Goldie Roger será desvelado. Ya sé que las películas no son canon ni mucho menos, pero nos cuesta muy poco soñar con que se dé algún tipo de pista o información real sobre el verdadero One Piece. ¿Por qué hacerlo en una película? Porque obligas a todo el mundo a gastarse dinero en el cine para verla, y generas muchos ingresos por los costes que te haya supuesto crearla. Si no, no tiene mucho sentido el pedazo de clickbait, asegurando que el tesoro de Roger se desvelará en una película cuando luego no vas a hacerlo. Yo sé que esto es muy improbable, pero no sé. Me gusta soñar y voy a confiar en que sea posible. Algo de información de Roger, traída en una película por uno de sus antiguos tripulantes, justo cuando se cumplen 20 años del inicio de la serie. Es mucho soñar, ya lo sé, pero ojalá y nos digan algo importante sobre One Piece. Lo estoy deseando. Y eso sería todo, Nakamas. Espero que hayáis descubierto cosas sobre One Piece Stampede, que no conocíais antes de ver el vídeo, y que teoricéis también vosotros sobre qué podría ser todo lo relacionado con Goldie Roger en la peli. También sobre cómo creéis que sea el torneo o Battle Royale, y lo escribáis en los comentarios. Recuerda dejar un buen like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y ya que te veo cómodo, puedes quedarte a ver cualquier otro de mis vídeos. Un saludo, Nakamas.